La familia de México, que reside en Utah, interpuso una demanda en la que acusa a agentes federales de derribar su puerta, saquear su apartamento, detener a la abuela de la casa e incluso decirles, comillas, que ven demasiado Univisión, cuando la familia le pidió ver una orden de allanamiento. Bueno, ante esto, ACLU también demandó al Servicio Federal de Aguaciles, luego de que la familia afectada denominara esto como redadas al estilo SWAT. Vía Skype nos conectamos con el director legal de ACLU, John Mejía, y también con Carlos Ramírez, una de las personas que está demandando. Y comenzamos contigo, Carlos, cuéntanos, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Fueron dos días seguidos que llegaron a nuestro departamento. Estábamos, yo hasta, yo y mi hermano, otro hermano, estábamos trabajando. Más en la mañana, los vi en este, como las 12, los vi en llamando a mi mamá, que hiciste y inmigrante, este, yo en el mar, los vi en llegado a la casa. Los llamó a mi mamá, ya nosotros contestamos, nosotros los amemos del trabajo, ya para irnos derecho al apartamento. Este, luego los, los llama a U.S. Marshalls, digo, la inmigración al teléfono para atrás, que se iban a llegar a mi mamá por no tener estatus legal aquí en Estados Unidos. Sí, señor Ramírez, disculpe que lo interrumpe, déjeme preguntarle, mire, como muchos de nosotros sabemos, el 25 de enero del año 2017, el presidente, el año pasado, aumentó las categorías de inmigrantes indocumentados que ICE debería perseguir. Según usted, la percepción de inseguridad de sus amigos, familiares, conocidos, indocumentados, ¿ha aumentado? Yo digo que sí, ahorita están agarrando a personas padres o no les deciden que tengan recriminado o no. Ahora, abogado, esta pregunta va directamente para usted. Según la demanda, ustedes dicen que agentes de inmigración le dijeron a esta familia, que tiene cuatro niños nacidos aquí en Estados Unidos, que si no cooperaban con ellos, se lo llevarían directamente al departamento de niños y familias, que se los dejaron fuera de la casa en el frío por varios minutos. ¿Es legal esto? No, para nosotros estos actos son alarmantes y anticonstitucionales. Cuando están tratando de enforzar la ley, deben de hacerlo bajo la Constitución y hacer este tipo de amenaza y hacer este tipo de barbaridad no checa con la Constitución y es por eso que estamos demandando. Ahorita está a cargo de los niños, está muy afectada. Ahorita, por eso es de las razones de que ella no quiere estar presente por la misma razón. Le afectó mucho lo que pasó, también a nosotros, a mis hijos, ellos nomás quieren estar con la abuela porque me vieron cuando se la llevaron y preguntaron por qué se la estaban llevando, que dónde estaba todo este tiempo. Merenice, muchísimas gracias a ti, al abogado y también a todos ustedes como familia que están en este momento viviendo este problema con su abuela detenida y luego de que todo esto pasara, me imagino que el nerviosismo existe y también se ha sumado al nerviosismo que tienen otras familias de que esto también se les puede repetir a ellos. Bueno, y es que desde que tomó posesión el presidente Donald Trump, hace ya un poco más de un año, o sea, más que triplicado la cifra de inmigrantes y antecedentes criminales que también han sido arrestados.